¿Te haces tonto? ¿Estás listo? ¿Cómo es la reporteada? Buenos días, acá. Feliz de la vida. Bueno, gracias por todas las visitas. El día de ayer fue un éxito el tema de internet. Bueno, es un tema un poco complicado. Yo creo que como en todo en la vida vas a encontrar gente optimista y gente pesimista. Entonces, yo creo que los amores, ya no sean en internet, sean en cualquier lugar, son complicados. Porque el amor lleva la pasión, ¿no? Y con la pasión cometemos locuras. Como una vez escuché a un psicólogo, hasta nos casamos. Entonces, pero hay que vivir la vida. Si no, disfrutarlo mientras que dure. ¿Para qué amargarse? Podemos llenarnos de experiencias y aprender. De la experiencia se aprende. Pero el tema es ser positivo y hacer las cosas. No te vas a quedar de brazos cruzados y decir, no, esto no va. Tú no puedes derrotarte sin haber empezado nada. Probar no cuesta nada. Entonces, ahora yo te quiero contar una historia real. De éxito se puede decir, porque ya tienen sus buenos años, como 10 años. Y empiezo. Como dicen acá en alemán, undang. Entonces, se trata de una amiga que estaba muy, pero muy deprimida. Muy deprimida. Y un día me dice, sabes, me he inscrito en una joven, la chica tendría unos 25 años. Profesional, carácter lindo, muy agradable. Pero no era muy bonita. Pero yo siempre he dicho, la belleza es interna. Bueno, la cosa que se inscribió en una página y me dice, me voy. ¿A dónde? A Dinamarca. ¡Ay, mentirosa! ¿Cómo estás a Dinamarca? Yo no sabía, pero absolutamente nada de Dinamarca. Solo que mi amigo, el que una vez yo te conté, un italiano, me dijo que los daneses eran los hombres más fieles del mundo. Entonces, le dije, wow, qué lindo. Te vas a encontrar con un hombre fiel. Algo muy difícil, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? No es tan común. Entonces, le dije, qué suerte, qué lindo. Bueno, la cosa que ella hizo el trámite, para irse pues a Dinamarca. Pero lamentablemente, como digo yo, se le salió la personalidad y mintió. Se va a la embajada de España y dice que quería estudiar en España. Y de ahí ella dijo, estoy en Europa y me pasó de Dinamarca. No sé por qué lo hizo. Bueno, le negaron la visa. Entonces, ese es otro tema también, ¿no? La cosa que el hombre molestísimo porque le habían denegado la visa en España, ¿no? Después ya me enteré que la embajada de España es muy estricta porque hay muchísimos inmigrantes que están ahí, millones. Entonces, ya está cansado de recibir esa cantidad de mentiras y, bueno. Al final, él llega a Lima, va a la embajada de España molestísimo a decir por qué no le habían dado la visa. Entonces, le dijo que él se quería casar con ella y, bueno, todo un trámite. Llegó con la roca. ¿Sabes cuál es la roca, no? Tremendo anillo de brillantes. Yo no lo podía creer. No, no puedo. El tipo era guapísimo, un caballero así de primera. Bueno, y se casaron. El día de hoy ella sabe hablar danés. Terminó sus estudios en Dinamarca. Es titulada. Tiene una hija que la adoran y es una pareja feliz. Más o menos, como te repito, han pasado unos 10 años y se mantiene. Ella se engordó. Se engordó 30 kilos. Y el hombre le sigue queriendo igual. ¿Por qué? Porque se enamoró de ella como ser humano. De ella como persona. Y hasta el día de hoy, yo me sigo contactando con ella. Yo he visto sus fotos. Ella viaja a Suiza. Conoce muchísimos países. Se va a Holanda. La hijita habla dos idiomas, el danés y el español. Entonces son la pareja feliz. Así que con esto yo te quiero contar que sí es posible. Todo depende de ti. Cómo te muestres, cómo te comportes, cómo seas, como ser humano. Hay gente que fracasa y hay gente que tiene un éxito en su matrimonio. Bueno, como me dijo un señor, que hay muchos divorcios. Los divorcios existen en todo el mundo. No necesariamente acá o en Latinoamérica. En cualquier parte del mundo la gente se divorcia. Porque no han analizado, en realidad, ni se han conocido bien. Entonces, esto es también como una ruleta o encontrar la aguja en el pajar. Pero funciona. Bueno, espero que te guste esta experiencia. Hoy día es sábado. Tengo muchas visitas. Lo que sí me encantaría es que al menos pongas manito para arriba. Hay gente floja. Le da flojera presionar. Solamente quiere mirar y no hace un comentario. Comenta. Si hacen comentarios. Ah, sí. Si hacen un poquito de comentarios negativos. No, que se divorcen. O sea, haz un comentario positivo. Si te llenas de amargura, si te llenas de cosas malas en tu corazón, vas a traer eso. Si te llenas de felicidad, vas a traer felicidad. Si te llenas de amargura, vas a traer amargura. Que viva la vida. O fíjese.